Cachetada en cuero ajeno no duele. Mire, parcero, yo que te pongo un tubo por arriba del tanque y nada de válvula al aire. Con un tapón agujereado o un cedazo pa' que no entren renacuajos y víboras. Queda bacano la chamba y te sobra pa' la pola. Ese trozo de caño se llama ruptor de vacío o ruptor de aire. Se instala en la línea de suministro de agua, generalmente en la parte superior del tanque, con el objetivo de eliminar el aire atrapado en la cañería y mejorar la circulación del agua. Gracias por ver el video.